Pasamos a otro tema y es que representantes de los distintos medios de comunicación del municipio de Colón expresaron su respaldo a la alcaldesa del municipio de Colón, María Malpica, quien recientemente ha sido flanco de diversos ataques a través de las redes sociales. Y todo el equipo que tenemos acá, todos los asistentes de este auditorio. En segundo lugar, quiero reiterarle a la profesora Elena Malpica, al amigo Emiro, que desde nuestro humilde espacio informativo hemos sido muy cuidadosos a la hora de emitir opiniones al respecto porque nunca nos ha gustado trabajar en Me Dijeron, Me Contaron y siempre nos ha gustado tener, como digo yo, en criollo y suliano, el pelo en la mano para decir que el burro es negro. Entonces, quiero reiterarle que de nuestra parte hemos sido muy cuidadosos en eso porque jamás puede ser intención nuestra dañar la imagen de una mujer a quien nos consta la onabilidad y la honestidad a la hora de dirigir ese hospital. Yo, como Marco Emiro Velasco, como director de un periódico y también como director de un radioperiódico, yo creo firmemente en la honestidad de María Malpica porque la conozco hace miles de años, y la señora, la profesora María Malpica, los que gobiernan no pueden disgustarse porque los atacan, eso es normal. Todo el que gobierna y sobre todo cuando hay una gestión exitosa, los ataques son fuertes, eso es normal. Los sacrificios que ha hecho la alcaldesa María Malpica en procura de reivindicar la atención médica hospitalaria en el Hospital General Santa Bárbara, conociendo los sacrificios económicos que pudiera haber hecho a su gestión propia, invirtiendo en equipos de alta tecnología como el de las parocopias, en imaginología, que significaron un avance en la atención de salud en el municipio, muy pendejo sería el que se atreviera a acusarla. ...opacar la gestión que con mucha preocupación tuvo la licenciada Elena Malpica en el Hospital General Santa Bárbara. Fueron varias las veces que llegué allá y la encontré reunida con las personas que se encargan de la seguridad. Recuerdo que la última, antepenúltima vez que estuve era con la cuestión de los sueros, licenciada, unos sueros que se habían extraviado. Y la licenciada estaba buscando la manera de que se recuperaran o que se investigaran quién era el que estaba sacando este material de allá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!